pero tampoco está arriba. Y hablar de flip, Rone se viene para acá y yo me voy para allá, ¿te parece? Sí, hagamos de una. Flipping body. Yo quiero que me cuente todo ahora Marco de cómo viene el real estate que podemos hacer porque tanto en Nueva York como en Miami estamos en las ciudades más caras de todo Estados Unidos casi. Marcos sabrá más. Totalmente. Entonces este... Así mismo, le doy la bienvenida a Marco Jové que le diría a este programa ya que hace dos semanas no pudimos estar en vivo. Y pues bueno, no nos desconectamos. Él es Marco Jové y nos va a contar hoy acerca del Fix and Flip en Miami. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Increíble programa y aquí estoy para ayudarlos de cualquier manera con un... Así sea un poquitico de granito de arena para tu audiencia, inclusive para ustedes, de cualquier conocimiento que yo les pueda aportar en relación a estas inversiones.